Hola amigos, ¿cómo andan? Bueno, estoy muy muy contento por participar del Festival de la Bicicleta que me hayan convocado, para mí es un gran placer hacer estas canciones que voy a cantar para ustedes, espero les guste tus monos y tus labios, por primera vez hablabas por juicios fuera de mi vez acepté tus manos y me gustaron fuimos por un helado, por la capital un par de nubes avecinaban una tormenta que después de un rato nos va a mojar encaramos un bar hablamos de vos yo te dije que el peronismo es lo mejor no te gustó no me importó y todo cambió ayer fuimos no es todo lo que teníamos que ser pero este es el comienzo pasamos el otoño el invierno también pero los dos sabemos no se puede vivir del amor la primavera se complicó me voy de ti me voy de ti me vas de mi tal vez me estallé con el cuerpo todo, todo nuestro humor esta aventura se terminó y todo cambió ayer fuimos todo lo que teníamos que ser pero este es el comienzo pero este es el comienzo y todo cambió ayer fuimos todo lo que pudimos ser pero este es el comienzo no te gustó si te gustó no te gustó no te gustó bueno, muchas gracias espero que les haya gustado este fue verano está en en temporada alta en mi cuarto álbum vamos a cantar ahora una canción de autopistas que se llama Cumbianena Mi negra baila así Porque bailar la hace feliz Feliz Y viajar Oh, viajar Siempre se está lleno el mundo Cuando te fuiste al Paraguay Me quedé llorando sola en Capital El turco me pasó a buscar Hoy nos vamos dejar a cantar en la mar Toda la noche Hoy era Mi negra es así, sale de noche a naufragar. A naufragar, cartacita del Paraná, cuídamela, cuídamela. Cuando te fuiste en Paraguay, me quedé llorando solo en capital. El fuego me pasó a buscar, hoy nos vamos a dejar en el carnaval. Toda la noche de Pumbia nena, Pumbia nena, Pumbia nena. Pumbia nena, Pumbia nena. Pumbia nena, Pumbia nena. Es una canción que se llama El Herido, es de temporada alta también. En el disco está grabada con Filo Paez, con lo cual yo voy a hacer su parte. Hoy desperté con un cuchillo clavado en la piel. Perdí mucha sangre. Me estoy viendo. Desde arriba no puedo moverme. Caí. Me levanté. Me levanté. Me intenté llamarte, pero volví. No sé que está ocupado. Está ocupado, colorido. Caí todo el equipaje. Salí, creo estar perdido La verdad, no sé qué nos va a pasar Solo sé que así es mejor Finalmente, ya sé quién me disparó Otra vez, el herido soy yo Caminaré por los bosques, las montañas También siento mucho frío Con mis manos haré series para poder volver Estoy confundido La verdad, no sé qué nos va a pasar Solo sé que así es mejor Finalmente, ya sé quién me disparó Otra vez, el herido soy yo Las violetas me indican un reír Buscando una señal Que me llevan de nuevo junto a ti Esperando para ti Otra vez, el herido soy yo Otra vez, mi enemigo soy yo Otra vez, el herido soy yo Otra vez, el herido Bueno amigos, espero que les haya gustado Me pueden encontrar en las redes con Manu Hatom H-A-W-T-O-M En Spotify, en Instagram, en Twitter, en Facebook Y un saludo muy grande al equipo de La Bicicleta Por estos años Nos vemos, gracias ¡Gracias!